Pues amigos, muy buena entrevista, nos estamos aventando, vamos a tener a Don Pedro muchas veces en este programa, cuando usted quiera. De veras Don Pedro, gracias por venir. Y dice aquí, fíjate, conéctate donde nacen las estrellas, cintasacuario.com Ya diría Beto, que es aquí el muchacho que nos lo trajo, al millón con Don Pedro, modernísimo. Gracias Félix. Sí, pues precisamente lo que estamos haciendo es cantar temas cero violencia. Y quiero también decirle al público de una vez aquí a través de tu programa que pueden mirar en Facebook con Pedro Rivera, bajo el nombre El Error de un Padre, para que me ayuden a llegar al millón de las vistas, para que en YouTube, para que me haga poquito más importante El Error de un Padre. Es otro tema que dicen no a la violencia. También quiero comunicarles de una vez, ya que estamos aquí en la Placita Olvera, estoy los sábados cuando me dan oportunidad, pero los domingos casi es seguro que estoy cuatro horas cantando gratuitamente para todas las personas que quieran pasar a verme cantar gratis. Nada más que se lleven los penis, las llaves y todo lo que sea de cobre, porque vamos a hacer una estatua alusiva al bracero de 1942 al 1964. Así de que ahí pueden ver a su amigo Pedro Rivera, juntando feria para hacer una estatua a los braceros que enriquecieron a esta nación. Don Pedro, pues cómo andan cosas, en actividades, en movimientos, cantadas, y de repente pues le va a empezar a viajar por todos lados. ¿Le tiene miedo de los aviones? No, 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 no. No, pues ya estoy muy viejo para tener miedo. También quiero decirle a la gente que quiera informarse cómo están las grabaciones, cómo están las composiciones. Hay muchos errores de parte de los autores y de los artistas que creen que todo es fácil. Lo que estamos haciendo es lo más difícil del mundo. Y si una canción les cuesta dos mil dólares un arreglo, ahí se los podemos nosotros hacer por 500 dólares un arreglo profesional como para un artista de los que a ustedes les gusten. Y pueden comunicarse si gustan a mi celular, yo no me escondo para nada, mi celular es área 562-824-2267. Ahí estoy para servirle a todo, a todo, a todo el público. Pues amigos, ¿qué más? Este es un gran productor, dicho por todos los productos buenos, positivos, bien arreglados y bien grabados que ha sacado. Pues don Pedro, un honor saludarlo. Recordamos muchas cosas, recordamos aquella vez cuando salió el despreciado que vino prensa de tantas partes, que estuvo ahí en esa celebración con Lupillo. Y luego tantos y tantos eventos y fiestas grandes para celebrar en México, celebrarlos a usted, a sus hijos. Felicidades por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho su familia. Y lo más importante, porque usted sigue adelante trabajando día con día sin cansancio. Exactamente, pues yo creo que cuando nos muramos vamos a descansar todo lo que queramos. Félix, muchísimas gracias por la entrevista. Y hay que recordar que no somos más ni menos que nadie. Don Pedro Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!